Solo en el 2019, 18.409 animales silvestres fueron incautados por la Policía Ambiental en el país. De estos, 5.176 eran aves, 2.695 mamíferos y 10.538 reptiles. A pesar de que en el año anterior se registró una reducción en cerca del 34% en la incautación de este tipo de especies, las autoridades ambientales hacen un llamado a la ciudadanía para evitar la comercialización de estos animales. La Cámara de Representantes ha aprobado en segundo debate en plenaria el proyecto de ley que crea el sistema de monitoreo de información sobre el tráfico ilegal de flora y fauna en Colombia. Es un delito que reza de unas cifras escandalosas donde se habla de 19.000 a 20.000 en el año 2019 y hay años que llegan a picos hasta de 30 a 32.000 especies amenazadas entre aves, vertebrados y mamíferos. En el Valle de Aburrá, las autoridades ambientales continúan adelantando campañas de bienestar animal. Este proyecto de ley le va a entregar herramientas de monitoreo para tomar decisiones acertadas en un delito que repudiamos, que es escandaloso y queremos evitar que Colombia siga en ese fatídico segundo lugar a nivel mundial de ser uno de los países más violentos y que más tráfico ilegal de flora y fauna tienen en Colombia. Desde el mes de junio hasta la fecha, el equipo de fauna silvestre del área metropolitana, Corantioquia y el operador Precodes, han regresado a la libertad a 535 animales, 298 corresponden a reptiles, 139 son mamíferos y 98 son aves.